Atioquillita 1, 8077 Dorado Mañana 0, 1, 59 Paísita 1, 78, 93 Chontico Día 44, 0, 5 Samán de la Suerte 0, 6, 21 Fantástica Día 81, 76 Play 4 Día 84, 10 Play 3 Día 9, 99 Dici 3 Día 2, 81 Dici 4 Día 40, 30 Culona Día 24, 45 Pijao de Oro 32, 54 Motilón Tarde 19, 43 Dorado Tarde 10, 11 Cafeterito Tarde 00, 11 Antioquillita 2, 60, 72 Caribeña Día 35, 32 Sinuano Día 31, 63 Aisita 2 87, 75 Win 4, 73, 25 Chontico Nochi 41, 95 Pick 4, 68, 23 Pick 3, 684 Dici 3, 0, 10 Dici 4, 8264 Fantástica Noche 26, 40 Cafeterito Noche 59, 78 Motilón Noche 11, 00 Culona Noche 59, 86 Caribeña Noche 94, 43 Sinuano Noche 92, 48 Felicitaciones a todos los ganadores. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. Feliz tarde. Gracias.